En el municipio de Atlitsco, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró el aseguramiento de ocho personas presuntas responsables de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con fines de suministro. Agentes investigadores cumplimentaron una orden de Cateo el 8 de noviembre de 2022 en un inmueble de la colonia Prado Sur, donde presuntamente se realizaban actos de compra de venta de estupefacientes. Dentro del domicilio, los elementos detuvieron Arturo Guillermo N, José Eduardo N, Federico N, José Miguel N, Rafael N, Julián N, José Manuel N y Diana Saray N. También en el desahogo de las diligencias, el personal de la Fiscalía de Puebla aseguró 50 dosis de polvo granulado de posible cristal, cuatro bolsas con hierba verde de características similares a la marihuana, seis cartuchos útiles, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Tras recabar indicios y presentarlos ante el juez de control, el agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso de las ocho personas imputadas a quienes se les impuso la medida cautelar de prisión necesaria.